5, 4, 3, 2, 1 Comenzamos. Política entre panas, con el politólogo Joel Bin Villarreal, en alianza con Repúblicos TV. Entraremos entonces leyendo un poco, haciendo un análisis sobre algunos capítulos de este interesante libro. Les pido que por favor me ayuden a compartir esta sala y a invitar a nuestros amigos para que podamos iniciar. Reiniciamos y hago las respectivas invitaciones. Si me puedes acompañar, por favor, Bichit, algunos minutos, mientras estoy preparando. Bienvenido al Chihuire tripolar y, por supuesto, a nuestra querida amiga Verónica, en esta noche, 7 de enero de 2013. Ok, voy a proceder entonces a enviar las invitaciones faltantes y a anunciar la apertura de la sala. Por favor, me dan unos minutos. Yo sé que al principio siempre es algo borroso, pero luego ustedes se entretienen. Enviar enlace, voy pegando enlace. Se viene y se va el volumen. Déjame subirlo. A ver, ¿qué tengo perdido acá? Vamos a ver, ¿qué otra cosa? Bien, estamos resolviendo los problemas de sonido. Estoy invitando a las personas. Muy bien, el enlace fue enviado por acá. Vamos a enviar el enlace por el grupo Telegram. Los que no tengan ganas del grupo Telegram, por acá yo se los voy a dejar en breves minutos el enlace para que se puedan unir al grupo Telegram. Por allí nosotros también compartimos alguna información, algunos libros, análisis, artículos. Por supuesto, las salas cuando las abrimos. Vamos a tuitear el grupo Telegram para que aquellos que no se hayan... no se hayan... inscritos acá en Telegram no se lo puedan hacer. Bien. Vamos a comentarlo acá. Grupo de Telegram. Muy bien. Me enviando acá. Pegar. Ahí va. Ya se los dejé abajo en los comentarios del grupo. Muy bien. Vamos a abrir entonces la aplicación del libro. El libro se llama Así se domina el mundo de Pedro Bañoz Bajo. documentos, PDF, y vamos a ver, teoría de las relaciones internacionales, no. Problemas de los políticos de Ucrania tampoco, Indo-Pacífico y América tampoco. Fuerza Armada tampoco. El libro exterior general de los no, no, no. Tratado, no. Documentos, geografías. Yo lo tenía aquí a mano, la acción humana, no. Concepto básico de ciencia política tampoco. Aquí está. Así se domina el mundo. Pedro Bañoz Bajo. Muy bien. Saliendo de acá. Entrando por aquí. Yo necesito que alguien, por favor, me indique si se está escuchando bien. Bienvenida, Carla María. Muy bien. Déjame tener paciencia porque de verdad que las alas están un poco inestables, ¿no? A ver, Pollo, cuéntame, ¿se escucha bien? Sí, todo se escucha bien. Muy bien. Se escucha muchísimo mejor ahora. Muy bien, Pollo. Tú vas a ser la persona que va a estar allí y que cualquier defecto técnico que yo me caiga, o que me deje escuchar o algo, tú le vas a avisar a la sala y además me vas a avisar a mí. ¿Sí va? Listo. Chévere. Ok. Chévere, pues. Arrancamos con esto. Muy bien. Pedro Baños. Coño, Twitter no responde. ¿Se escucha, Pollo? Sí, sí, te escucho bien. Ah, muy bien. Que Twitter me dice que no responde, pero bueno. Ok. Pedro Baños. Creo que es tu conexión de internet. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Desde hace algunos años, debido a la compleja situación actual, la ciencia de la geopolítica está adquiriendo una importancia que había perdido, en cierto modo, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se relacionan los países? ¿Qué estrategias de poder utilizan? A través de numerosos ejemplos, veremos que existen una serie de estrategias clásicas, todas con un trasfondo de hipocresía y de aprovechamiento de las debilidades ajenas que han prevalecido a lo largo del tiempo. También descubriremos que a lo largo de la historia se han cometido una serie de errores geopolíticos que se siguen repitiendo. Porque, aunque hoy en día las reglas han cambiado, existen unos fundamentos inamovibles en este campo. El coronel y experto estratega Pedro Baños nos adentra a las incógnitas de estos juegos de dominio entre países y nos devela las claves y trucos del poder mundial, que son ni más ni menos que unas eficaces reglas universales para conseguir nuestros objetivos manipulando al adversario. Muy bien. Nota del autor. Este libro representa un buen resumen de mis trabajos e investigaciones a lo largo de más de 25 años. Desde numerosos artículos publicados en periódicos y revistas de toda índole. A capítulos y prólogos de los diversos libros en los que he participado. También he tenido en cuenta la infinidad de notas personales empleadas durante los cientos de clases y conferencias que he impartido durante este cuarto de siglo. En instituciones militares, universidades, centros y fundaciones sobre geopolítica, estrategia, inteligencia, defensa, seguridad, terrorismo y relaciones internacionales. De valiosísima utilidad me ha sido la gran experiencia acumulada en mis muchos años de profesor de estrategia y relaciones internacionales en el curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y como jefe de la unidad de análisis geopolítico del Ministerio de Defensa. Todo ello lo he completado con la extensa bibliografía consultada. He de hacer notar que las citas no siempre las he volcado literalmente, sino que las he modificado, sin por supuesto nunca variar su mensaje original. Cuando he estimado que con ello se facilitaba la lectura. La intención ha sido hacer una obra agradable y atractiva para un amplio sector de lectores, desde los más avesados a los aficionados a estos temas, sin excluir a los que tan solo acuden a ella por curiosidad o mero entretenimiento. No obstante, siempre he empleado una idea o un concepto muy concreto procedente de una tercera persona. He intentado que la autoría quedara referenciada. En el resto de los casos, y para no aburrir al lector, la referencia está implícita en la bibliografía. Por otro lado, el lector observará que, en ocasiones, se solapan varias estrategias, ya que los ejemplos históricos expuestos pueden ser válidos para más de una de ellas. Si me refiero más a unos países que a otros, es simplemente porque aquellos tienen más poder y por lo tanto pueden ejercer principalmente el dominio mundial a través de estas estrategias. Pero no me dirijo contra ningún país, ideología ni religión en concreto. No existiendo, por tanto, especial anima inversión contra nadie. Salvo contra los que manifiestamente abusan de los desfavorecidos y los menos ilustrados. A los que con frecuencia abusan de los desfavorecidos y los menos ilustrados. A los que con frecuencia se encargan de mantener en estado de atonía para su mejor control. Con la finalidad de conseguir una obra lo más rigurosa posible, he comprobado y contrastado todos los datos aportados, empleando desde páginas de web altamente especializadas a otras más genéricas. He incluido en las notas a pie de página aquellas referencias que he considerado de mayor interés para quien desea ampliar la información. No obstante, y como todo es perfectible, si el amable lector detectase cualquier anomalía o discrepancia, su comentario será agradecido y bien acogido. Para ello puede comunicarse conmigo a través de la dirección del correo electrónico director arroba geoestratego punto com. Muy bien, si por favor Ocho o Carla, cualquiera de las dos puede amablemente llamar por teléfono a Yossi Cruz y avisarle que tengo la sala abierta. Recuerden que ella está manejando y una de las ideas es mantenerla despierta durante las ocho horas de viaje. Esa fue la nota introductoria del lector, queridísimo amigo Pedro Baño Bajo. Voy a quitar un momento aquí el modo nocturno para yo poder verlo. Orientación horizontal, por favor, un momento. Eso es. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, todo bien, perfecto. Ok, introducción. La esencia del poder es influir en el comportamiento del adversario. Esto lo dijo el gran politólogo Robert Kaplan. En un libro que yo también recomiendo y que alguno de ustedes, alguien me mencionó que lo tenía, y que se llama La venganza de la geografía. Yo lo tengo por allí, muy interesante, muy bueno. Pero estos días lo vamos a leer. La venganza de la geografía, de Robert D. Kaplan. La esencia del poder es influir en el comportamiento del adversario. Desde tiempos inmemoriales, los poderosos han intentado imponer su voluntad y dejar su impronta allá, donde han llegado sus tentáculos y su influencia. Hasta el siglo XVI, la expansión de este poder abarcaba una zona geográfica limitada, pero se fue ampliando a raíz del descubrimiento de América. La revolución industrial supuso el último empujón para llevar ese predominio sobre ámbitos hasta entonces desconocidos, llegando a alcanzar recónditos rincones del planeta. Con el paso del tiempo, el poder ha ido cambiando de titularidad, pero las ambiciones han sido las mismas. Además del intento de subyugar a cuantos grupos humanos se encontraba en su camino, intentaba impedir el acceso o la llegada de otros poderes que pudieran rivalizar con el suyo, fueran de índole militar, económico o religioso. Esta constante histórica se sigue manteniendo en la actualidad y estará vigente con independencia del tiempo que pasa. Cambiará la tecnología y el modo de consumar las aspiraciones humanas. Pero la ambición de dominación y sometimiento del prójimo seguirá siendo inmortal, como lo ha sido hasta ahora. La geopolítica se ha transformado en un instrumento de geopoder, que también se podría denominar geocontrol o geodomino, encaminado tanto a controlar el mundo o, cuando menos, los mayores ámbitos mundiales posibles, como evitar caer su yugado por otro o serlo en demasía. Por ello, se hace preciso conocer cómo los poderosos han manejado y manejan el mundo a su alrededor. Ciertas estrategias han sido aplicadas desde hace siglos. Otras son más recientes, pero nada hace pensar que se vayan a dejar de aplicar en el futuro, aunque sea con ciertas variaciones. Dentro de este marco, las 27 geoestrategias aquí tratadas no son más que la aplicación práctica de ese geopoder, la materialización y concreción de cómo se ha decidido actuar e influir en la esfera internacional. Este conocimiento nos permitirá estar alerta para, en la medida de lo posible, no acabar manejados como meros títeres en manos de los grandes artífices del mundo. Aún así, tenemos que ser conscientes de la enorme influencia externa que pesa sobre nuestras vidas y de la dificultad para desprenderse de ellas. Pensamos que somos libres, que podemos elegir de forma autónoma nuestro destino, nuestros gustos, la manera de vestir o de comportarnos, lo que comemos o a qué dedicamos el tiempo libre, pero estamos permanentemente inducidos a adoptar acciones, decisiones y actitudes, con creciente sutileza. Los que deciden por nosotros nos imponen formas de vida, modelos sociales e ideologías, de modo que quedamos sometidos a sus decidos. Esto es más cierto que nunca hoy en día, cuando se ha puesto de moda la palabra posverdad, para definir el contexto global de desinformación, aunque en realidad sería más acertado denominarlo prementira, multimentira o plurimentira, pues lo que principalmente llega al público no es más que una gran falsedad disfrazada de verdad. Solo conociendo estas realidades geopolíticas, llegaremos a la certeza de que queda mucho camino por recorrer para conseguir un mundo en el que verdaderamente prime lo que es lo más importante, la seguridad humana. Muy bien, hasta ahora nos vamos entendiendo. Con unas manitos. Me dan, por favor, ya un minuto que voy a tratar de estabilizar la plataforma. Gracias. 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 Está medio estabilizada. Ok. Continuamos. Ok. Primero. Capítulo primero. Geopolítica y geoestrategia. El drama de los países occidentales es que las democracias liberales carecen de una estrategia constante y confunden estrategia con táctica. Eso lo dijo Alexander de Merenche. Un minuto acá. Ahora lo que hay es que estabilizar son los lentes míos. Muy bien. Ok. Para comprender el significado actual de la palabra geopolítica, no basta con rebuscar en sus acepciones tradicionales. Sin ignorarlas, hay que ir un paso más allá y enmarcarla correctamente en el vigente contexto mundial. Según la visión clásica, los acontecimientos políticos se podían comprender, interpretar y hasta justificar por su vinculación a posiciones geográficas y antecedentes históricos. En este enfoque, se acepta la existencia de una serie de constantes geopolíticas que conforman casi de manera inmutable e imprecedera el marco de desarrollo de sucesos que se repiten desde tiempos pasados hasta el presente. Sin desdeñar estas aproximaciones, la geopolítica actual exige una perspectiva más amplia y profunda. La innegable globalización y la creciente interdependencia de los países hacen que la geopolítica haya pasado de estar exclusivamente limitada a la Tierra, el prefijo geo. La constreñía a un territorio dado, a un espacio físico muy concreto, a referirse a la Tierra, a todo el globo terráqueo. En consecuencia, hasta los países más pequeños están obligados hoy en día a establecer su geopolítica, pues poco habrá de lo que pase en el resto del mundo que no les afecte de un modo u otro. ¿Se está escuchando bien? Oye, no estoy viendo la pantalla. Ok, no, todo bien, todo bien. Muy bien. E incluso afecta ya el espacio exterior del planeta, pues la necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos y energía o simplemente lugares donde acomodar una población creciente en una cada vez más esquilmada superficie terrestre hace que la moderna geopolítica también se interese por dimensiones extraterrestres. Por otro lado, la expresión geopolítica ha ganado enormemente en dinamismo, siendo obligatorio profundizar no solo en el estudio del pasado y del presente, sino también escudriñar en el futuro. Por otro lado, si conseguimos dilucidar cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos años, podremos adelantar acciones beneficiosas para los propios intereses, que deben ser los de toda la humanidad. En el Diccionario de la Real Academia Española, las dos primeras acecciones de la palabra política proporcionan valiosa información para este estudio. La primera la define como arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, mientras que la segunda expone que es la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, que bien se podría traducir como la aspiración a regir los destinos de los congéneres. Así, la geopolítica actual podría definirse como la actividad que se desarrolla con la finalidad de influir en los asuntos de la esfera internacional, entendido este ejercicio como la aspiración de influencia a escala global, evitando al mismo tiempo ser influidos. Incluso se podría concretar como la actividad que realizan aquellos que persiguen regir los designios mundiales o al menos de una amplia zona del mundo, al tiempo que tratan de impedir que otros actores internacionales dirijan los suyos, aspirando a que nadie tenga capacidad para entrometerse en sus decisiones. A pesar de esta novedad en la terminología, la geopolítica sigue estando estrechamente ligada a las circunstancias geográficas, las que menos cambian, bien sean desde meros accidentes, como cadenas montañosas o estrechos, a la población allí asentada, pasando por los diferentes recursos naturales, energéticos, minerales, hídricos, agrícolas, pesqueros, etc. Tampoco hay que olvidar que la geopolítica también va a actuar sobre otros factores menos tangibles, aunque no por ello menos importantes, como la economía y la finanza. Precisamente por abarcar tan amplio espectro, esta neonata geopolítica es, al mismo tiempo, la generadora de las demás políticas nacionales a las cuales aglutina. Poco o más bien nada de lo que sucede en un país puede desligarse completamente de la situación internacional, de las tendencias mundiales dominantes y de los riesgos comunes. En este panorama de escala planetaria, donde la complejidad y la confusión no dejan de aumentar, se hace cada vez más imprescindible para los decisores geopolíticos disponer de inteligencia precisa que posibilite vislumbrar acontecimientos futuros. Dentro del proceso de establecimiento de las directrices geopolíticas, el que, en primer lugar, se deben determinar las necesidades y los intereses del Estado, los para qué. De ahí surgirán las estrategias pertinentes, convertidas en geoestrategias, es decir, en los procedimientos, las acciones y los medios requeridos para satisfacer los fines geopolíticos. El cómo y el con qué. Dicho de otro modo, la geoestrategia es la concepción y puesta en práctica de líneas de acción para alcanzar los objetivos marcados por la geopolítica. ¿Se escucha? Sí, todo sigue bien. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo es el mundo? Yo voy a leer este segundo capítulo y de ahí vamos a parar y vamos a conversar un rato. Presten atención aquí. Aquí sí es verdad que les voy a pedir que tengan la libreta y el lápiz. porque aquí se va a poner bueno. ¿Cómo es el mundo? La realidad que gobierna las relaciones internacionales es más triste y limitada que aquella que dirige los asuntos nacionales. Solo sigue diciendo nuestro amigo Robert Kaplan en la venganza a la geográfica que repito busquen el libro está en la Google Play es muy barato cuesta como cinco dólares tres dólares algo así. El mundo es como el patio de un colegio. Escuchen bien esto. En todos los colegios del mundo hay niños que controlan a su pequeño círculo de compañeros. Son los dominadores de una clase o de un curso completo conocidos respetados y temidos en todo el colegio. Este orden de poder escolar se percibe especialmente en los patios de los centros de enseñanza durante los tiempos de azueto cuando los alumnos se muestran tal como son. una vez relajados de la tensión de las aulas. Allí se puede observar con nitidez a quienes tienen esa capacidad para influir sobre los demás. Poder que puede provenir de una o varias circunstancias diversas. Fortaleza física facultad innata de liderazgo habilidad para la práctica de deportes pertenencia a una familia poderosa elocuencia aguda y viperina caer en gracia a los maestros o mera maldad unida a astucia. Estos niños con especial ascendiente sobre todo los demás pueden actuar de modo benefactor con el grupo arrastrándolo a realizar actos nobles pero con frecuencia suelen ser los incitadores de gamberradas los responsables de organizar actividades ignoradas por los profesores y que vulneran las normas escolares o lo que es aún más perverso de agredir psicológica e incluso físicamente a compañeros más vulnerables o bien menos dotados o agraciados. Los niños que así se comportan acostumbran a rodearse de aquellos otros que buscan en su acercamiento protección y reconocimiento una fortaleza de la cual carecen o no poseen en tan alto grado como los líderes a los que se subordieron. Son estos los que ríen las gracias de los poderosos los que los alean cuando actúan pérfidamente contra los endebles objetos de burlas y chances los que aplauden sus muestras de potencia y habilidad física. En definitiva pertenecen al club de los que prefieren perder parte de su personalidad a cambio de integrarse en una corte de aduladores que les otorga cierto estatus y consideración. Por supuesto para que el líder y su séquito puedan actuar como tales deben convivir con otros alumnos a los cuales consideran inferiores de modo que nunca les van a faltar justificación. A unos simplemente los ignorarán por no pertenecer a su nivel social o simplemente por no jugar tan bien como ellos a los deportes más populares del centro educativo. Otros lamentablemente se convertirán en la diana a la que lanzarán los dardos de malicia que les permiten sentirse superiores. Si estos desgraciados son también estudiantes sobresalientes la ira del grupo poderoso se cebará en ellos para evitar que puedan hacerles la competencia y cuestionar su superioridad. A algunas de estas víctimas si carecen de la suficiente fortaleza mental o apoyo familiar pueden llegar a causarles un daño terrible irreparable e indeleble. Entre ellas puede haber personas que aspiren a integrarse en el grupo de los comparsas con la finalidad de dejar de ser el blanco cotidiano. Tristemente estos reconvertidos pueden transformarse en los más crueles con los ajenos. Pero también se encontrará a otros que se resisten a ser influidos por el líder o por la presión de todo el grupo con resultado más o menos solvente. Habrá quien también dotado de cierto poder simplemente no desee formar camarillas ni ejercer la menor influencia contentándose con llevar su propia vida ser respetado y mantenerse al margen de actuaciones impropias contra sus compañeros. En ciertas situaciones quizá le interese la alianza temporal con el poderoso de turno pero en general podrá gozar de independencia. Por último existirán los que decidan aislarse del conjunto de los alumnos y no participar en ninguna actividad ni positiva ni negativa manteniendo una actitud sólida o reaccionando con desmesura a la primera ocasión en que alguien pretenda habilipendiarnos. Lo mismo podría decirse de cualquier colectividad cuyos integrantes deben pasar muchas horas juntos como puede ser un cuartel una prisión o un lugar de trabajo y de modo similar sucede en la esfera internacional donde existen potencias con distinto grado de capacidad de influencia en las decisiones mundiales. La hipocresía principio rector de la geopolítica anótenlo que todos los putos días se los debería diciendo no es la moral es la hipocresía la hipocresía es el principio rector de la geopolítica anótenlo el conquistador siempre es un amante de la paz desea abrirse camino hasta nuestro territorio sin encontrar oposición eso lo dijo Carl von Clausevich los mayores estrategas militares del mundo el conquistador siempre es un amante de la paz desea abrirse camino hasta nuestro territorio sin encontrar oposición no hay nada más hipócrita y cruel que la política internacional escuchen almas bellas como dice Guillermo Lafave escuchen almas bellas y anoten no hay nada más hipócrita y cruel que la política internacional pues todo lo que en ella se gesta y realiza está basado exclusivamente en los intereses de cada país pues todo lo que en ella se gesta y realiza está basado exclusivamente en los intereses de cada país los cuales son siempre efímeros y cambiantes y muy poco o nada tienen que ver con los de los demás estados la política nacional también es despiadada y cainita sin ningún miramiento hacia el adversario político pues cualquier medida que contra él se adopte se considera legítima mientras sirva para debilitarlo y expulsarlo del poder con la única intención de ocupar su lugar aún así es de suponer que todos los grupos políticos incluso los más dispares persigan el mismo fin e interés el bien de sus ciudadanos y de su nación aunque cada uno lo interprete con una aproximación diferente según sus afinidades ideológicas me hice entender aquí pollo me vas a decir que me caí hace rato no 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 cuál fue la pregunta disculpa no 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 que si se entiende hasta acá bueno yo sí alguna otra persona que muy bien si quiere le pone el dedito si necesita un repaso muy bien pero en el ámbito internacional en que se mueve la geopolítica no hay ningún fin común al menos no permanente que sirva para refrenar los más bajos instintos ni siquiera un recuerdo que siempre se mantenga vivo y pueda servir de cohesionador los intereses comunes son tan perecederos que enseguida se pudren y pasan a ser sustituidos por otros por lo que alianzas amistades y enemistades fluyen con paradójica y sorprendente rapidez se vive en un permanente estado de rivalidad en el que todas las partes se lanzan codazos para hacerse un hueco y conseguir que primen sus propios interés ni siquiera los peligros o amenazas que se podrían considerar comunes como pueden ser las derivadas del cambio climático ejercen una influencia real porque en este singular ambiente cada país mira exclusivamente por su propio interés se puede decir más cuanto más poderoso es un país menos se preocupa realmente por las necesidades de los demás de las demás naciones aunque pueda parecer una frivolidad para que todos los países adoptaran decisiones comunes que beneficiaran al conjunto de la humanidad se tendría que dar una amenaza extraterrestre en forma de invasión o algo parecido mientras tanto ha sucedido y sucederá que cada país tan solo mire su propio ombligo y actúe para su propio bien aun cuando sea plenamente consciente del daño directo indirecto que pueda causar al resto una pregunta yo Alvin disculpa que te vean ya ya te ya te respondo espérate aquí que termine este par el historiador militar Michael Howard resume el altísimo grado de hipocresía en que se basan las relaciones internacionales siempre regidas orientadas y legisladas por los poderosos con esta frase con frecuencia los estados que se muestran mayor interés por la conservación de la paz son los que acumulan más armamento dime Posh mencionaste varias veces esa parte de de alien que significa eso exactamente porque se utiliza esa palabra se utiliza esa palabra porque es el único ejemplo posible que existe es decir para que haya un interés común en geopolítica que si existe en la política nacional entre todos los partidos políticos aunque cuando se estén matando si existe un interés común que es preservar el estado y la sociedad en la que viven por su propio interés o lo que sea pero eso es algo que los une en la geopolítica no hay absolutamente nada que los una es lo único que realmente serviría para de alguna forma unir a todas las naciones en un único objetivo común es que vengan unos extraterrestres y nos vengan echando plomo y tengamos que unirnos todos a Juro para echarle plomo a los extraterrestres esa es la cuestión o sea un ejemplo tan simple y tan complejo como ese es así está bien gracias por la aclaración muy bien ahora aquí viene la parte bonita del capítulo el juego de influencias los fuertes hacen lo que desean y los débiles sufren sus abusos eso lo dijo Tucídides un historiador de los más interesantes que hubo cierto la trampa de Tucídides búsquenla en la esfera internacional coexisten potencias con distinto grado de capacidad de influencia en las decisiones mundiales se puede considerar que existen dos tipos básicos de países los dominadores y los dominados los primeros ejercen su control a escala regional o global los sometidos pueden estarlo de modo más o menos directo de diversas formas militar económica cultural tecnológica etcétera y aceptar de mejor o peor grado su condición incluso con resignada pasividad si es necesario pueden llegar a subordinarse a los más poderosos con tal de ser respetados e incluso temidos se acuerdan igual que los niños los países que por el motivo que sea no se sienten poderosos disponer o no del arma atómica es un claro punto de inflexión procuran cobijarse bajo el paraguas de una potencia superior que al menos teóricamente les garantice tanto su seguridad como su inmunidad es lo que ofrecen las potencias nucleares en cuanto a medios puramente estratégicos al igual que hacen los miembros permanentes del consejo de seguridad de las naciones unidas frente a las hipotéticas sanciones internacionales así es como ha obrado China con Sudán y su presidente Omar Al-Bashir quien se mantiene en su puesto a pesar de que la corte penal internacional emitió en marzo de 2009 una orden internacional de arresto por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra como consecuencia de la violencia ocurrida en Darfur el presidente Al-Bashir sabe que mientras se mantenga a la sombra de China es intocable Pekín ofrece también este servicio a otros países durante los procesos negociadores en los que emplea la política del win-win o sea ganar-ganar una negociación aparentemente transparente en la que las dos partes ganan por ejemplo en su relación con Sudán Pekín obtiene acceso al crudo y las tierras cultivables del país China tiene la ventaja de no haber sido potencia colonizadora por lo que no genera los mismos recelos que otras potencias rivales especialmente en África Siria es un ejemplo de como un estado débil atacado por otro más belicoso se ve obligado a apoyarse en un tercero el fortachón su presidente Bashar al-Assad tuvo que aceptar la ayuda de Rusia que por supuesto perseguía sus propios intereses para evitar perder el poder en un momento en que las fuerzas se tambaleaban ante el impulso de los rebeldes apoyados por Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales y mundiales por otro lado cuando un país considera que no tiene suficiente peso o ascendente regional o mundial se alía con otros países para ganar peso geopolítico algunos se escudan en una premisa expuesta por Otto von Bismarck primer ministro de Prusia entre 1862 y 1873 y canciller de Alemania entre 1871 y 1890 los pueblos los pueblos que se aíslan por completo creyéndose que se bastan por sí solos para la defensa de su patria e intereses llegarán a desaparecer abrumados bajo el peso de las demás naciones cuando esto sucede la subordinación puede alcanzar un grado tal que algunos países incluso aquellos considerados potencias medias se dejan arrastrar por las superpotencias del momento y entran en aventuras bélicas ajenas por completo a sus intereses ocurre así con los gobiernos que mandan a sus tropas a lugares remotos donde no tienen ningún verdadero interés propio ¿te me fuiste? ¿estás ahí? un segundito muchachos un segundito un segundito aquí chequeando todavía un segundo disculpen háblame ¿en qué parte me quedé? creo que pasó como 45 segundos a un minuto ok ¿me quedé en qué parte? ¿no recuerdo lo último que recuerdo? bueno si quieres sí más o menos dale como un minuto hacia atrás no me acuerdo la última palabra tampoco ¿tú te acuerdas Yoshi? el último párrafo léete el último párrafo ok a ver ok los pueblos que se aíslan por completo creyéndose que se bastan por sí solos para la defensa de su patria e intereses llegarán a desaparecer abrumados bajo el peso de las demás naciones cuando esto sucede la subordinación puede alcanzar un grado tal que algunos países incluso aquellos considerados potencias medias se dejan arrastrar por las superpotencias del momento y entran en aventuras bélicas ajenas por completo a sus intereses ocurre así con los gobiernos que mandan a sus tropas a lugares remotos donde no tienen ningún verdadero interés propio que defender aunque luego haya teóricos siempre los hay y muy dispuestos a agradar a los gobernantes que lo justifiquen con teorías como las de la defensa adelantada los gobiernos globales que no pueden ser abordados en solitario la protección de los derechos humanos como si solo en ese lugar se estuvieran vulnerando o la promoción de los valores democráticos en no pocas ocasiones lo único que estos países mariachis consiguen es granjearse nuevos enemigos de los que no tenían ninguna necesidad y esto puede acarrearles desde atentados en su propio territorio algo habitual si en la alejada área de operaciones han tenido que enfrentarse o simplemente han perjudicado de algún modo a un grupo que incluya el terrorismo entre sus tácticas a una convulsión social por la falta de apoyo entre la ciudadanía a la imprecisa expedición militar que acabe con el derrocamiento del gobierno responsable del envío de la fuerza algunos estados muy pocos no encajan en ninguno de los grupos anteriores unos porque no disponen de la capacidad suficiente para ser dominadores pero tampoco desean ser dominados de ningún modo son los que se quedan aislados del sistema internacional y se convierten en rebeldes en la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos el 9 de febrero de 2015 este adjetivo se reemplazó por el de irresponsables no categoría en la que hoy se incluye a países como Corea del Norte pero al igual que sucede con los niños que intentan vivir al margen de los grupos que dominan sus escuelas los estados que se niegan a entrar en los juegos de poder e intentan aplicar sus propios sistemas políticos y sociales corren un indudable riesgo pues deben defender su supervivencia en solitario ciertos países como Arabia Saudí Turquía Egipto e Irán forman otro reducido grupo el de aquellos que siendo ya líderes regionales aspiran a seguir creciendo e influyendo pero renuncian a un poder más global por no ofender a las superpotencias en las que mantienen una relación ambigua eso sí tampoco aceptan ser relegados al grupo de los vasallos geopolíticos una distinción parecida es la que ofreció el politólogo Zvigniew Vresinski para quien existían jugadores estratégicos y pivotes geopolíticos entre los primeros están los estados con capacidad y voluntad nacional para ejercer poder o influencia más allá de su frontera y alterar la situación actual de las cuestiones geopolíticas estos jugadores estratégicos no siempre países importantes y poderosos aunque no todos los que reúnen estas características tienen por qué ser pues dependerá igualmente de la voluntad de sus gobernantes de entrar en el juego del poder por otro lado los pivotes geopolíticos son aquellos estados como Ucrania Azerbaiyán Corea del Sur Turquía e Irán que deben su relevancia a una situación geográfica que les permite condicionar el acceso de otros a ciertos recursos y lugares pregunto venezuela es un estado este un jugador estratégico o un pivote geopolítico aló sí estoy pensando dijiste bigote geopolítico pivote pivote geopolítico yo creo que solamente es una pieza simplemente es una pieza todos son piezas la cuestión es una pieza estratégica o es un pivote puede repetir la palabra esa que no la entiendo aparte de lo geopolítico cuál es la otra el primer es ser un jugador estratégico y el segundo es ser un pivote un pivote la segunda ya yo les voy a explicar qué es un pivote ok explícame eso primero un pivote es una pequeña pieza una pieza muy pequeña que al ser movida en una dirección u otra activa el mecanismo para que una pieza más grande pueda girar en dirección hacia donde esa pequeña pieza está por ejemplo el pivote de un barco el pivote de un barco es como un timón chiquitico verdad que gira al gran timón entonces pregunto Venezuela es un jugador estratégico o es un pivote los dos bingo para mí es las dos bingo a mí me parece que nada más es la segunda opción el pivote 20 puntos para Yossi la situación geográfica de Venezuela le permite ser un estado estratégico un jugador estratégico pero la otra condición que es en torno a los recursos le permite ser el pivote y solamente o sea el problema de países como Venezuela Ucrania es la situación geográfica donde se encuentra Ucrania está en el Herland del mundo y Venezuela está en el Herland de Sudamérica son prácticamente los espacios vitales los pivotes que mueven todo lo que ocurre en el Herland va a influir en la isla mundial y lo que influye en la isla mundial influye en el mundo en el globo y en el caso de Venezuela lo que influye ahí en Venezuela gira en función de lo que va a ocurrir en este continente para bien o para mal así que o sea que no tenemos opción eso siempre fue así siempre fue así siempre fue así bueno vamos a ver continuamos ya déjame revisar algo aquí continuamos para mí es un pivote Venezuela dice MD Duarte F bueno son los dos sigamos rivalidad ambición y violencia ojo vamos a terminar hoy este este capítulo dos el tres lo dejamos para más adelante porque ya ustedes ven como como se desarrolla no vamos a ver que me moví la página moví la página moví la página muy bien rivalidad ambición y violencia los hombres luchan porque son hombres Mauricio de Sajonia el conflicto con sustancial con la naturaleza humana y la y la realidad social es producto inevitable de una diversidad de intereses percepciones y cultura el conflicto armado por su parte es inmanente a cualquier sistema internacional relata la historiadora ateniense Cucídides al hablar de la guerra del pelo poneso entre el 431 y el 404 antes de Cristo que la verdadera causa de la guerra fue que los atenienses al hacerse poderosos e inspirar miedo a los lacedemonios obligaron a estos a luchar esto mismo puede aplicarse a cualquier otro momento de la historia pasado o futuro pues el que tiene el poder impedirá por cualquier medio que surja otro en cualquier ámbito que pueda amenazar su hegemonía de aquí se deduce que la pugna entre grupos humanos será eterna por muchos intentos que se hagan por evitarla cambiará de forma será más o menos cruenta y brutal se emplearán procedimientos directos o sutiles pero nada podrá acabar con ello es una visión sin duda pesimista pero la realidad observable hace pensar que se ajusta totalmente al contexto actual y al previsible futuro en 1929 la sociedad de naciones encargó a Moritz Bond y André Siegfried la elaboración de un informe titulado tendencias económicas que afectan a la paz mundial estos dos estudiosos concluyeron que una gran parte de la historia solo puede ser explicada por el deseo de los estados saturados de mantener su posición privilegiada en cuanto al poder y la riqueza mientras los estados no saturados aspiran a ganar riqueza para ser más poderosos o a conseguir poder con el fin de ser más ricos se podría decir que el que no tiene quiere tener el que tiene persigue tener más y el que tiene mucho solo desea que no se lo quiten algo que sucede tanto a individuos como a estados pues no es más que la práctica imperecedera del egoísmo y la ambición la historia demuestra que incluso los que desde una posición desfavorecida aseguran que nunca modificarán su vocación de igualdad entre semejantes terminan por cambiar su perspectiva una vez alcanzado un nivel de privilegio bien sea por fortuna otras arduos esfuerzos y adolecen de los mismos vicios que antes tanto criticaban según los generales Peng Wang Qiang y Yao Yu Xi miembros de la Academia de Ciencia Militar China el tratado bélico Hu Xi entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo indicaba que durante el periodo de los estados combatientes entre el 475 y el 221 antes de Cristo las motivaciones para ir a la guerra eran 5 la lucha por la fama la lucha por el beneficio acumulación de animosidad desorden interno y hambre por su parte el conde Alexander de Merenches director general del servicio de inteligencia francés entre 1970 y 1981 afirmaba con rotundidad que el conflicto internacional actual consiste en la lucha por el dominio de las materias primas y en el control psicológico de las poblaciones por los medios de comunicación las iglesias la educación y la desinformación esto lo decía en 1986 antes de que surgiera la explosión de internet y las redes sociales y han elevado exponencialmente esa manipulación psicológica de las masas la pugna siempre ha sido por el poder el estatus el dominio el control de las personas y los recursos empleando los medios disponibles en cada momento convirtiéndose la ambición de ganancia en puro deseo de dominio y si la violencia es el medio más efectivo para salir victorioso del conflicto no se duda en emplearla ¿quedó claro? clarísimo tan bello ¿verdad? precioso esa es que a mí la geopolítica me encanta yunque o martillo yunque o martillo en esta dura tierra hay que ser martillo o yunque Berhard von Blum Bismarck argumentaba que la gratitud y la confianza no pondrán a un solo hombre de nuestro lado solo el miedo lo hará si lo sabemos emplear con habilidad y cautela dejaba claro que la fuerza y la violencia tanto su ejercicio como la simple amenaza de su empleo ejercen un efecto determinante en las relaciones humanas casi cuatro siglos antes Nicolás Maquiavelo iba más allá al afirmar que es mejor ser temido que querido sin embargo ser solo temido como recomendaba el pensador italiano puede funcionar a corto plazo pero al mismo tiempo genera un odio que suele estallar con consecuencias imprevisibles por otro lado intentar ser únicamente amado puede ser entendido como una manifiesta debilidad por algunos que aprovecharán para abusar del superior e incluso intentar descojarle de su poder aunque se diga que unos grupos humanos actúan y reaccionan por amor otros por temor y los demás por convencimiento en realidad suelen hacerlo por una combinación de esos tres elementos y no siempre ofreciendo la misma respuesta de este modo en el campo de las relaciones internacionales lo más importante es saber de qué manera se puede conseguir que el resto de los actores se someta a los intereses propios en cada momento debiendo ser plenamente conscientes de que un procedimiento exitoso en un supuesto no tiene por qué ser necesariamente válido para otros la lección en este caso es que el temor a la aplicación de la fuerza aunque los exclusivamente en último extremo no deja de ser un ingrediente básico en toda relación externa al fin y al cabo es obvio que sólo se puede dialogar con quien está dispuesto a escuchar entender y racionalizar hay que ser consciente de que la educación y la cortesía nada pueden contra la violencia y el salvajismo debiendo decirse por lamentable que parezca que hay quien sólo reacciona ante la aplicación de la fuerza guerra la violencia organizada aunque el hombre logre esquivar cualquier peligro nunca podrá esquivar por completo el constituido por aquellos que desean que no existan seres de su clase demóstenes la guerra como acto de violencia para imponer la voluntad social nunca dejará de existir pues siempre habrá grupos humanos dispuestos a imponer a los demás sus ideas y su modo de vida abocando hasta a los más pacíficos a luchar salvo que prefieran rendirse Kant muy pesimista entendía que la guerra misma no necesita de motivos especiales pues parece estar injertada en la naturaleza humana asegurando que el estado natural del hombre no es la paz sino la guerra nada nuevo pues mucho antes el filósofo griego Platón aseguraba que es una ley de la naturaleza que la guerra sea continua y eterna entre las ciudades para Erasmo de Rotterdam la guerra es tan cruel que más conviene a las fieras que a los hombres lo que refleja a la perfección de la absoluta deshumanización que significa la espiral de violencia que desata los instintos más bajos que saca a flote la guerra hace aflorar y magnifica los aspectos más negativos del ser humano una vez desencadenada sobran las razones las motivaciones o su legitimidad a partir de ese momento solo existe una obsesión ganarla los medios para lograrlo importan poco incluso los más impensables Vladimir Putin durante el discurso que pronunció el 9 de mayo de 2007 con ocasión del sex sagésimo segundo aniversario de la victoria soviética en la segunda guerra mundial dijo tenemos la responsabilidad de recordar que las causas de cualquier guerra estriban sobre todo en los errores y los fallos de los cálculos realizados en tiempos de paz y que esas causas tienen sus raíces en una ideología de confrontación y extremismo es extremadamente importante recordar esto hoy porque esas amenazas no se están reduciendo tan solo se están transformando y modificando su apariencia estas nuevas amenazas como bajo el tercer rey muestran el mismo desprecio por la vida humana y la misma aspiración a imponerse en exclusiva en todo el mundo es posible que se refiera tanto a la amenaza del yihadismo como a Estados Unidos pero es indudable que en cualquier caso sus palabras reflejan la imperecedera ambición humana de imponerse sobre los demás para el general y geopolitólogo francés Pierre Cayois los fuertes los fuertes no siempre son quienes inician las guerras porque como aduja el pensador e historiador militar británico J.F.C. Foller no hay nada de ilógico en el deseo de los desarrapados de apoderarse de las riquezas de los poderosos el llamado mundo occidental acoge a unos 900 millones de personas pero actualmente en el planeta hay otros 6.600 millones de seres humanos con visiones y culturas diferentes que en cierto modo se consideran los perdedores del desarrollo y la globalización es evidente por tanto que la mayoría de los pobladores de la tierra pueden estar deseosos de que cambien las formas y sean ellos los privilegiados ¿es posible un control eficaz de la violencia? Nunca un general cree tanto en la paz que no se prepare a una guerra Seneca En este contexto mundial de violencia endémica el político estadounidense Henry Kissinger consejero de seguridad nacional entre 1969 1975 y secretario de estado 1973 1977 ha señalado que la superpotencia se comportan a veces como dos ciegos fuertemente armados buscando su camino dentro de una habitación convencido cada uno de hallarse en peligro mortal frente al otro al que se supone con una visión perfecta con el tiempo ambos pueden acabar por hacerse mutuamente un daño enorme por no decir nada sobre la habitación que ocupan es decir el planeta tierra esto ha sucedido y puede volver a suceder convulsionando completamente a la humanidad habida de cuenta del inmenso potencial destructor del que disponen en la actualidad las superpotencias y no solo desde el punto de vista nuclear por este motivo la solución sería el diálogo permanente entre los grandes pero no deja de ser una utopía ante los eternos deseos de poder absoluto problema principal lo subraya acertadamente el periodista y analista político Robert Kaplan cuando afirma que el mundo continúa en un estado natural en el que no existe el eviatán joveciano que castiga a los injustos lo que está diciendo es que aunque aparentemente exista una jurisdicción internacional encaminada a tal fin los poderosos siempre encuentran fórmulas para sortearla aunque eso sí aplicándola con firmeza al resto de los actores como se verá detalladamente más adelante una de las máximas en geopolítica es que las potencias medianas y pequeñas basan o les gustaría que así fueran las relaciones entre estados en la legalidad internacional en una jurisprudencia que realmente sea justa y equitativa con todos los países independientemente de su tamaño y fortaleza sin embargo los poderosos las basan precisamente en su poder su peso geopolítico y su capacidad de influencia la otra gran cuestión que siempre surge es la de la legitimidad del uso de la fuerza escenificada como una pugna entre el bien y el mal el problema es que todas las partes enfrentadas siempre piensan que el bien la justicia y la razón están de su parte siendo el otro el errado el que actúa de modo ilegítimo y perverso pudiendo decirse que el combate se da entre formas análogas de entender el bien por otro lado cuando se habla de alianzas políticos militares entre países como forma hipotética de alcanzar un mayor grado de seguridad colectiva conviene precisar los términos en el caso de que un grupo de estados decida unirse para conseguir mayor seguridad frente a otras naciones lo más probable es que estas últimas también acuerden aliarse entre ellas para defenderse de los primeros abriendo así la posibilidad de una nueva guerra entre entes mayores que puede ser aún más demoledora en definitiva las nuevas alianzas reforzadas no suponen necesariamente mayor estabilidad que las viejas ni hacen el mundo menos violento como sobrevivir la jungla geopolítica realmente el hombre es el rey de las bestias porque su brutalidad excede la de ellas Leonardo da Vinic en este mundo donde la violencia sigue imperando ampliamente como si la humanidad hubiera sido incapaz de salir de la barbarie primitiva Michael Howard recomienda para conservar la paz hay que tener presente a aquellos para quienes el orden existente no constituye la paz y si están dispuestos a utilizar la fuerza para cambiar el orden que a nosotros nos parece aceptable avisa así de que se deben conocer las intenciones y capacidades del enemigo actual y previsible y no pensar que basta con que una parte considere erróneo entrar en guerra para que a los demás también se los parezca en las siempre complejas relaciones internacionales no hay ni buenos ni malos cada uno persigue exclusivamente su propio interés del momento que cada vez es más volátil y tornadizo a los menos poderosos cuya influencia mundial es mínima o inexistente solo les queda analizar lo que les puede beneficiar o perjudicar de lo que hagan las grandes potencias e intentar obtener el mayor beneficio posible o el menor perjuicio para su nación pueden mantenerse al margen de las luchas de los gigantes si este aislamiento no los perjudica o aliarse con quien convenga según las circunstancias cualquier otra postura idealista no revestirá más que las lesiones para los intereses nacionales por tanto podemos decir que en geopolítica nada es bueno ni malo por sí mismo sino transitoriamente beneficioso o perjudicial y ante un escenario donde reina la hipocresía y el cinismo únicamente cabe aconsejar confía solo en tus propias fuerzas que es el lema del estado de Israel mis queridos amigos hasta aquí llegamos hoy quieren hablamos acá porque el asunto piqui se extiende vuelvo y repito es el libro de mi queridísimo amigo el coronel Pedro Año Bajo que se llama así se domina el mundo mis queridas almas bellas como dice Guillermo Lafra entendieron no hay ni buenos ni malos verdad si no interese no hay amigos en esta verga hay hipocresía como principio fundamental y procurar tu propia defensa mientras más poder acumules para defenderte mucho mejor comentario mi estimada amiga yo si mi estimada pocho no aquí tú sabes reflexionando viéndome que que ideas me surgen de todo eso que acabas de leer hay más de uno aquí que les esbirgué el mundo se me cayó mi querida amiga yo bueno sean breves mis queridos amigos voy con marcos y voy con manuel breves y no repetitivos porque acuérdense que se está grabando necesitamos estabilidad en la sala adelante marcos hola buenas noches como están me escuchan te escuchamos perfectamente adelante bastante esclarecedor todo a la lectura que nos nos diste hoy hacía falta para empezar hacía falta este tipo de bueno no quisiera decir simplemente una lectura de toda primero toda esta base teórica y toda esta manera que nos permite dar una mejor visión acerca de cómo se comporta el mundo cómo se comportan las naciones particularmente nada me sorprende no no uno cuando se pone a ver el comportamiento de las estructuras sociales que van desde lo más pequeño como hiciste la descripción de 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 la escuela puede digamos hacer una especie de de proyección hacia algo más macro algo más grande y es así tal cual las naciones no se no fundamentan las relaciones en ni en sentido de amistad ni porque es por negocio no son simplemente intereses y los intereses son puntuales y obedecen nada más al momento son muy pocas las naciones realmente que pueden ver más allá o mucho más allá de satisfacer una necesidad inmediata y y por eso son capaces de cometer actos que en este momento pueden parecer razonables para sus propios intereses y todas aquellas cosas que ellos tengan en juego pero a la larga le provocan otras consecuencias una cadena de consecuencias que fueron incapaces de de prever la política internacional de los Estados Unidos está llena de puros errores desde hace mucho tiempo curiosamente quienes más los cometen son los demócratas son los que más han cometido ese tipo de errores parece que simplemente buscan la inmediatez y y y no son capaces ni siquiera de vivir con con los resultados de aquellas decisiones que ellos mismos toman hoy estamos en en los albores de de un conflicto mundial que se está haciendo cada vez más complejo parece mentira porque no solamente se refiere a una guerra que está ocurriendo en este momento en en Ucrania y que pareciera que se fuera a extender a los Balcanes por lo menos la impresión que me está dando al mismo tiempo se está dando se están dando estos conflictos por estos lados que eran atípicos en Latinoamérica todo un conjunto de países que han caído como piezas de dominó ante ante la expansión de del socialismo que sabemos que el socialismo es globalista es la palabra correcta y que obedecen en cierta medida a intereses que están más allá del área geográfica de esos mismos países es una situación bastante compleja muy 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 compleja pero todo todo este panorama que empezamos a supongo que esta es la primera la primera sesión que se está dando al respecto de este tema me había caído casi se nos cae el el espacio a caray a ver madre se acabó el tiempo esto es la lectura analítica nosotros antes lo hacíamos el año antepasado lo hacíamos con Carlos Rangel el año pasado lo hicimos poco porque nos ocupamos del asunto de la guerra y otras cuestiones y este año retomamos varias de las agendas en el que pasa voy a hacer un breve comentario de de tu primera de la primera parte de tu intervención nosotros pudiésemos asumir desde el punto de vista de la estabilidad global y de la seguridad internacional que es la política exterior de los Estados Unidos ha cometido errores pero desde el punto de vista de el interés propio de las élites que en estos momentos ejercen el poder en los Estados Unidos han sido sumamente políticas o geopolíticas exitosas un pequeño ejemplo han logrado a través de un conflicto que perfectamente se pudo haber evitado han logrado que Europa sea mucho más dependiente en recursos tanto militares como energéticos como financieros de los Estados Unidos de América ha sido una geopolítica brillante han sacado del juego o han debilitado la posición europea del África mientras se fortalece la de ellos teniendo ahora como único enemigo a China y Rusia y así pudiésemos hacer otra serie de cuestiones entonces no veamos el asunto como que los tipos se están equivocando no hay que ver cuál es el interés de los tipos cuando tú revisas el interés real de los carajo te das cuenta que los tipos están siendo sumamente brillantes y exitosos a ver Manuel si que más Joel como esta buena noche me escucha se te escucha medio feo pero ahí va ok fíjate yo tengo dos preguntas la primera va a parecer extraña pero solamente busca ilustrar la segunda que es la importante fíjate va a parecer tonto pero tú sabes para qué sirven las piernas cuál es la función última de las piernas supongo que sostener el cuerpo no no fíjate la la gente cree que las piernas son solamente para caminar pero la función última de las piernas es alimentarse no somos árboles si no caminas no consigues alimento si no te mueves con ese punto lo que quiero es ilustrar la segunda pregunta para que me entiendas mejor a profundidad qué piensas tú qué es el fin último el máximo como el ejemplo que te acaba de arde con las piernas cuál es el fin máximo que busca el gobierno bolivariano esa es mi pregunta o soy yo si te escuchan yo si me escucho si Manuel se escucha yo te escucho perfecto me escuchaste la pregunta no nosotros te escuchamos a ti escuchaste lo que dijo Manuel él tiene una pregunta él preguntó lo de las piernas primero y después se cayó ajá fíjate lo que yo pregunté primero con lo de las piernas es porque a veces uno uno ve por encima y no ve el fin último de las cosas el más importante entonces en base a eso te pregunto cuál tú crees que es el fin el último fin lo que busca realmente el gobierno olivariano no lo que uno ve por encima sino lo que tú crees como el ejemplo de las piernas es la función principal que ellos están buscando creo que la lectura que acabamos de hacer lo dijo claramente poder poder más tienen poder se sostienen en el poder el que tiene poder quiere más y no quieren que la arrebat el ejemplo está fácil en el libro claro porque yo me imagino que evidentemente lo que quieren siempre va a ser mantenerse pero hay algo desde tu experiencia que tú pienses que mira ellos están buscando aparte de mantenerse siempre es tal objetivo no lo sé pregunto no lo o sea lo que pasa es que allí entraríamos a la forma es decir todos estamos claros del fondo el fondo es preservar un estatus puro porque en ese estatus puro ellos conservan el poder e incluso les permite se les se permiten acumular más poder ese del fondo no cambia allí ahora la pregunta tuya sería en las formas o sea de qué manera de qué distintas maneras cuáles estrategias cuáles objetivos se van planteando porque además son dinámicos para poder lograr ese fin último que es sostenerse en el poder por ejemplo en el principio a la revolución bolivariana les convenía un discurso socialista moderado en función incluso lo que pudiésemos llamar hoy postmoderno pero luego la dinámica les fue favoreciendo para imponer unos objetivos más propios hacia el totalitarismo clásico de tipo marxista luego de que lograron este sus objetivos en ese en ese sentido no de descapitalizar a la gente desmoralizar de dividir de expulsar todo lo que ya nosotros sabemos entonces ahora vienen en una etapa transitoria en estos momentos transitoria pero que va hacia un estado corporativo es decir se olvidan del socialismo del comunismo clásico como muchos de ustedes lo han conocido y nos vamos migrando más bien hacia un estado corporativo y si tienen que llegar por ejemplo a evolucionar de tal manera o a cambiar sus perspectivas de tal manera que tengan que llegar a un estado fascista pues lo van a hacer que es el antagónico digamos del primero que ellos plantearon entonces así o sea el asunto es dinámico igual que las elecciones la otra vez estuvo por acá Dorian González que de forma muy magistral nos explicó como la trampa o sea como el como el sistema electoral venezolano tiene vida propia como el sistema está diseñado de tal manera que la trampa nunca es de la misma forma y que de hecho no es ni siquiera una sola trampa son más de 32 formas de hacer trampa que además de eso tienen una dinámica propia que evolucionan respinos o sea parece un organismo viviente bueno de hecho parece no es un organismo viviente es sumamente complejo entender entonces ese es el asunto con ese es el asunto con esta gente a ver vamos con vamos a bajar a Marco y a Manuel vamos con Ángel acuérdense que se está grabando y la estabilidad no es la misma vamos a ver le toca Ángel aquí va dale Ángel para que se estabilice oye o se me escucha si todo bien muy bien yo si se ha caído varias veces a ver Ángel se escucha Ángel Ángel a la una vamos a darle un momento a ver si se estabiliza que me está llegando no hay señal dice Yossi ella no tiene señal Ángel lo escuchas bueno mientras que Ángel se estabiliza y logramos rescatar Ángel le damos la bienvenida de salud muy especial a mi queridísima esposa María Eugenia un besote María Eugenia verdad mi estimada Carla que está por acá vamos a ver si Carla de pronto quiere decirnos algo mi estimado amigo Bargenis que tenía rato que no lo veía por acá mi estimada amiga Gabriela que está con nosotros también ella siempre participa cuando son salas salas importantes salas así de este tipo saludos a tu papá por cierto que tengo tengo días que no hablo con él con él a veces por whatsapp y bueno mi estimada amiga Claudia que siempre está con nosotros Alba Edgar Celeste Humberto que está por allá abajo recuérdense que el espacio se está grabando si en algunos minutos no logramos establecer una nueva conexión con Joseph aquí está Joseph y se pierde el hilo de lo que estamos hablando recuérdense que es lectura analítica entonces yo lo que hago es que cierro la sala y abro otra que no se esté grabando para no hacerle perder el tiempo a las personas que mañana o pasado van a ver esta grabación por diferente y que el interés de ellos es precisamente el asunto del libro aquí hay dos Edgar yo y entonces bajamos bajamos a Angel porque nunca se pudo conectar Edgar sí, sí buenas noches los escucho no nada yo simplemente tenía una pregunta sobre todo desde el punto de vista en que no solamente o uno de los puntos calientes de la geopolítica actual es Ucrania y en cierta manera también los Balcanes que está experimentando ciertas situaciones yo quería preguntar sobre el este de de Asia Japón China y toda esta parte en el sentido de que eso está bastante regido por por lo o por lo menos a Japón lo ata todavía en cierta medida la las privaciones que que le quedaron de la de la segunda guerra mundial y si es posible que Japón revierta o Estados Unidos le dé la posibilidad de de que le revierta esas esas privaciones militares y Japón se pueda defender de las amenazas que representan China y Corea del Norte para ello recordemos que en estos días China perdón Corea del Norte ha estado practicando el tiro al blanco con con los misiles estos que porque ellos quieren tener la 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 cuestión de las armas de las armas nucleares y entonces están incordiando no solamente a su vecino Corea del Sur sino que también lo estas pruebas de misiles que están haciendo se están incluso dirigiendo hacia el mar del Japón entonces cómo cómo se ve Japón y cómo se ve el este de China en estos años que vienen a ver primera situación nosotros nos entretenemos siempre en las formas no en el fondo nosotros vemos el conflicto de Ucrania porque es el que más nos venden los medios y por supuesto que está en una zona muy importante lo vuelvo y repito Ucrania está en el homeland del mundo y además es una línea de fractura según la teoría de Jonte es que es sumamente complejo pero la verdadera guerra se desarrolla en los mercados globales ya es en donde nosotros tenemos que prestar atención cómo se están desarrollando los mercados globales esa es la verdadera guerra y además el asunto de fondo allí es el tema de las garantías de seguridad internacional es decir la reconfiguración del orden mundial es lo que está planteado allí y ya el orden mundial existente no cabe para muchas de las potencias medianas ni de la superpotencia entonces se está disputando esa es la verdadera situación entonces por eso es que tú ves además el conflicto de los Balcanes nunca estuvo cerrado una herida sumamente abierta y estrechamente relacionado a todo el tema de Ucrania digamos lo que llaman ustedes Ucrania por eso Guillermo siempre insiste que es una guerra europea esto no es una guerra en Ucrania esto es una guerra europea una guerra directa europea y una guerra indirecta próxima a nivel global lo que llama Abelina Shakaroba y algunos otros la gran bifurcación del sistema global y además de ello con una situación que se le presenta a Japón que es tu pregunta específica primero Japón anunció su rearme y de hecho está invirtiendo dinero en su rearme Japón vuelve Japón vuelve Japón entendió igual que lo entendió Israel y por eso sobrevivió Japón entiende que solamente Japón puede defender en última instancia Japón Israel siempre lo dice solamente nosotros no podemos contar con más nadie si contamos con otro nos jodemos así porque depende del interés del otro entonces ¿qué pasa esto? tú me dices no China y Corea del Norte son las mayores amenazas de Japón no Japón tiene dos amenazas que en realidad es una sola esa amenaza se llama el Dragon Bear la alianza entre Rusia y China en una situación que además afecta el interés vital de los Estados Unidos de América que es todo lo que es el Mediterráneo Asiático Asiático Mar del Este de Japón Mar de China perdón Mar de Japón Mar de la China Meridional Mar del Sudeste Asiático todas esas zonas del Indo-Pacífico que llamamos ahora ese es el interés vital de los Estados Unidos de América allí sí va a haber problemas ¿qué es lo que está pasando? que Rusia y Japón tienen problemas fronterizos tienen problemas de delimitación fronteriza eso a mucha gente se le olvida China y Japón tienen un importante conflicto por delimitación fronteriza y entonces nada más y nada menos que vemos que en estos momentos China y Rusia patrullan en conjunto los cielos y los mares desafiando la el reclamo japonés allí desafiando la autoridad o la soberanía de las pocas cuestionando la tesis del Japón eso es como si por ejemplo como si por ejemplo Colombia y Holanda que son nuestros vecinos cuestionaran la soberanía de Venezuela en el Golfo de Venezuela y entonces patrulleras de Holanda patrulleras de las Netherlands y patrulleras colombianas ¿verdad? comenzaran a patrullar en las aguas que Venezuela considera zona económica exclusiva esa es la situación allá esa es la situación con ella pero sudeste asiático que es el indo-pacífico eso sí es del interés vital de los estadounidenses ¿por qué los rusos están haciendo esto ahorita? porque le están devolviendo la cachetada a los americanos los americanos se están metiendo en su espacio vital y en su perímetro de seguridad los rusos hace rato están metidos en el perímetro de seguridad norteamericano pero no le habían tocado espacios vitales ahora sí se lo están tocando mire es bastante interesante lo que acabas de decir yo alguien acerca de Japón eso tal vez debería ser otra conversación que podemos tener me parece muy muy interesante porque la economía de Japón en sí es siempre ha estado es como un agua que no se mueve y ahorita están comprando demasiado este bonos de tesoro y están acumulando demasiada deuda entonces es bastante es me gustaría investigar más también empieza a investigar sobre la gran bifurcación del sistema global empieza a investigar cómo y cuándo muere la globalización económica cómo y cuándo se rompen las cadenas de distribución qué es lo que está ocurriendo específicamente en Eurasia qué está pasando allí y cuáles intereses están moviendo en estos momentos a la casa real de Arabia Saudí por ahí van los tiros para elevar ese asunto y lo que yo escribí perdón lo que yo leí hace no hace mucho sobre el Instituto Mises sobre la muerte del petrodólar que no significa la caída de los Estados Unidos como superpotencia del mundo son dos cosas distintas pero el petrodólar tiene los años contados especialmente después de lo que han hecho con con las fulanas sanciones a a Rusia voy a cerrar entonces la grabada espero que les haya gustado la lectura analítica del día de hoy voy a tratar de dentro de dos días seguir leyéndoles el libro de mi queridísimo amigo Pedro Bayo guajo así se domina el mundo ok hacemos lo mismo que estoy cruzando la frontera de la florida ya estoy en la florida ok muy bien muy bien entonces yo voy a hacer esto igual que hice con la teoría de élite se acuerdan que nosotros hicimos una sala de teoría de élite al día siguiente perdón dentro de dos días hicimos otra y entonces yo junté la primera con la segunda para hacerles como que un hilo de espacio grabado lo mismo va a pasar con esta yo la voy a cerrar ahorita y de aquí a unos días verdad cuando abramos y continuemos con la lectura del libro de Pedro nosotros vamos a ir juntando en forma de hilo todas las grabaciones es lo que vamos a hacer aquella persona que desee colaborar con nuestro trabajo o con lo que sea que estemos haciendo nosotros verdad puede contactarnos al DM o enviar al paper que está por allá publicado verdad y bueno y se les agradece bastante por lo menos para que nos tomemos un café mientras hacemos las investigaciones y las anotaciones y todo lo que hacemos no queda más que despedirme agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy y espero que hayan podido ser aclaradas algunas dudas y que les haya gustado la lectura analística mi queridísima amiga talis que apenas va entrando voy a cerrar esta sala porque se estaba grabando pero ya inmediatamente voy a abrir otra así que muchísimas gracias por habernos acompañado que por favor desee verdad puede compartir la grabación con otras personas otros medios y donde ustedes quieran que llegue el mensaje bye 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 Gracias por ver el video.